A ver... Hola, si dos, hola Muchas gracias, padrino Dani Mucho cariño Ok, claro que sí, vamos a deleitar la buena música Como te entretiene Es una chiquita nomás Para panetón de solitario, como he hecho cariño ¿Solitario? Ese es mi labor eso El terrible solitario Panetón solitario? No, creo Ahí está, a la bonita venés Jaja ¡Panetón, amigos! ¡Panetón! 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 Bueno, mi calcita Ahí, sí, Juliana Mucho cariño, la gente va a llevar Angelita, Mariela, la gente va a llevar Hay ya producciones al bonito coronel Lo mejor en audio y video ¡Panetón! 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 Ni con el cielo Allí en el cielo se escucha un canto Aquela tierra, lamentos y llantos De tus amigos que te extrañan tanto De tus amigos que hoy lloran por ti Porque te has ido, solo hay tristeza Ya no habrá alegría en tu alma Solo recumberemos de aquellos gastos De la locura, de tu alma Ense ahí querido, para la gente en vida Choroco se ha ido, para la gente en vida Hay ya producciones con mucho cariño Para el padrino Cascu y su amor Luz Friki, Alecito, la gente de Octubre Y Cherito, para Guayoneto, su amor Yuliza Para Ticlos, Altito y su amor Verdi con mucho cariño Subarrito Para Nico, para Nico en el cielo de parte de Roxana De parte de Roxana Y para la familia Guerrero Ahí, para Boquita Giovanna Ronald el Ciebre Para mi cosita Ronald el Ciebre Aquí en el cielo, se escucha un canto Aquí en la niebla, lamentó sin canto De tus amigos, que te traían tanto Que no sabías que yo no por ti Porque te has ido, solo hay tristeza Ya no hay alegría en tu hogar Se lo recuerda, de aquellos cantos Que la rocola se impulsará Se lo recuerda, se lo recuerda Mi amor, mi amor Él se ha ido Para la dependidad Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi hijo se ha ido La familia Guerrero, con mucho cariño Buenas chavos Y seguimos, seguimos Y seguimos, seguimos, seguimos Y bueno, seguimos gozando Y un deportivo Defensor de brindantes, con mucho cariño Hay una gata de rancha, de reo y de hormigón Y seguimos, seguimos, seguimos Buenas boquitas Feliz agarrón Hay muchachos de carco, un diem de ranan en un viejo cementerio Mi familia lloran a bellitas que se despeinan Y con gente más remedio Hay muchachos de carco, un diem de ranan en un viejo cementerio No duermo de día, ni duermo de noche No duermo de labores, ni duermo de sufrir No duermo de día, ni duermo de noche Para Boquita y sus cuatro amores Para siempre, para nunca pa' volver Para algún día, algún día no se encontraré Para mí, para mí, para mí Para mí, mi amigo, mi marino En cine y Fran Zapata, lo que hice yo Y con gente más grande del mar Cuando la música se liberó Al carajo Siempre aprendió Muy bien Con gente más de carco, un diem de ranan en un viejo cementerio Mi familia lloran a bellas que se despeinan Y con gente más remedio No duermo de día, ni duermo de noche Ay, no duermo de día, ni duermo de noche 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 No duermo de noche No duermo de noche No duermo de día, ni duermo de noche No 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 duermo de noche